Mi nombre es Patricia, yo soy técnico del Cabildo, no tengo ningún poder de decisión ni nada, solo trabajo allí. Pero sí que llevamos unos años trabajando en este tipo de proyectos. Por ahora el Cabildo ha decidido apostar, como dice Basilio, por la biotecnología o por la ciencia en general, como un camino de desarrollo y en eso estamos. Ya se dijo antes, este proyecto Biofarmac, Biotransfer, es una continuación de otros proyectos. Esto se inició con un proyecto Biopoli hace bastantes años, en el cual el Cabildo ni siquiera estaba presente, en el que se trabajó básicamente una red de investigación. Es decir, existían investigadores, se podían generar sinergias y se empezó a trabajar en esa red de investigación. Conclusión, bueno, se establecieron contactos que hoy siguen vigentes, que se han ido consolidando y se definió un plan de acción para el sector. Secuela de esto fue Biofarmac, muy bien. La investigación funciona, pero hay que conectarlo con las empresas. Entonces, a raíz de eso surgió Biofarmac y fue cuando tocaron la puerta del Cabildo y dijeron, esto sin las instituciones públicas no tiene sentido. ¿A ti esto te interesa? Pues sí. Y empezó a trabajar el Cabildo ahí dentro. Bueno, todo esto de que el objetivo es incrementar la cooperación, al final que es trabajar en red para obtener los mejores resultados de investigación posibles, todo esto aprovechando la biodiversidad. Es decir, los investigadores saben que Canarias tiene una biodiversidad única y que de ahí se puede explotar, entendamos explotar en el buen sentido de la palabra, para sacar muchos rendimientos científicos que nos pueden hacer tener unos resultados únicos que se puedan transferir a la industria. Pues muy bien, la investigación está, se está solidificando, se puede mejorar, pero vamos a intentar que esto pase a la empresa. Se intentó, pues, intentar identificar una estrategia de desarrollo desde las administraciones, impulsar el trabajo en red, tanto en investigación como empezar a trabajar con las empresas y con las instituciones. El trabajo de investigación ya venía medio hecho, fue relativamente fácil. Trabajar ya con las empresas y las instituciones se fue complicando. Y por eso yo hoy valoro mucho la asistencia de todos, pero en especial de la empresa, porque es muy difícil no solo encontrar tejido empresarial, sino que además esté dispuesto a interactuar en un foro de este tipo. Y creo que es muy interesante y que es lo que nos hace que podamos entendernos unos y otros, hablar y saber cuáles son las necesidades. Y luego otro de los objetivos era fomentar la transferencia de tecnología y la emprendeduría. Ahí nos dimos por todos lados. Es decir, los resultados fueron bastante complicados. Entonces, de ahí surgió el proyecto Biotransfer. Luego hablo un poco más de la transferencia de tecnología y cuáles fueron los resultados. Realmente voy a hacer un repaso muy rápido de qué es lo que hicimos. Básicamente, ¿por qué? Porque de todas estas acciones surgieron documentos. Documentos que ahora mismo no están a disposición de todos, porque la página web básicamente caducó, pero en cuanto esté la web del proyecto Biotransfer activa, los colgaremos ahí. Y, bueno, no sé si en la web de la universidad se pudieran colgar también los resultados del proyecto Biofarmac y en la web de Tenerife Innova del Cabildo. ¿Por qué? Porque se obtuvieron resultados que pueden ser interesantes en un momento determinado para ustedes, para los investigadores, para las empresas. Se definieron una serie de planes estratégicos, tanto para el desarrollo empresarial como para la financiación del sector. En ese proceso de elaboración, para mí lo interesante es qué pasó en ese proceso de elaboración, porque los resultados pueden ser más o menos discutibles, te pueden gustar más o menos, o puedes desarrollar una estrategia y luego los actores implicados les gustará o no les gustará, la seguirán o no la seguirán. Pero sí que sirvió para identificar los actores, quiénes están trabajando aquí en todos los niveles, qué posibles medidas de fomento puede haber en esta región. Se analizaron otras regiones similares que puedan tener un nivel de investigación similar o que por población o por capacidad económica o por apoyo de las instituciones pudieran tener un desarrollo similar. Entonces, se hizo un análisis comparativo también de qué cosas han funcionado en otros sitios y podrían funcionar aquí. Se identificaron competencias, potencialidades, factores de éxito, necesidades y en base a todo eso, quiénes somos, qué es lo que ocurre, qué tenemos, qué nos falta, cómo podemos actuar. Todo eso está recogido en unos documentos que digo que están a disposición. En un momento dado, alguien puede decir, bueno, pues a mí las estrategias no me interesan, pero sí me interesa quiénes son los actores. Bueno, pues, lo que se identificó está ahí. A lo mejor han surgido algunos nuevos, otros se han caído, pero... Otras actuaciones estratégicas que se realizaron. Bien, se realizó un documento de bases de organización de la industria farmacéutica o de la industria biotecnológica del anterior. Entonces, ahí, por una parte, se diseñó un sistema, una metodología de evaluación de la actividad biológica de productos naturales y, por otra parte, se diseñó lo que debería ser un laboratorio institucional. Entendamos laboratorio institucional no como un laboratorio que lo tenga todo, sino si nosotros queremos desarrollar esto, ¿qué es necesario? Toda esta infraestructura. O sea, cuáles hay, cuáles no, cuáles se tienen que mejorar y lo mínimo que tendría que haber es esto. Bien. Y, por otra parte, se desarrolló una metodología para el estudio insílico de nuevos compuestos que aquí tenemos a Miguel, que fue el responsable de desarrollar esto. Y el laboratorio insílico se creó y sigue estando disponible, Miguel. Sigue estando disponible online y abierto a consultas de investigadores. Dentro del proyecto también se trabajó un poco en la formación. Fue fruto de esa formación. Tenemos, por ejemplo, para investigación en productos naturales, de interés farmacéutico, elaborado por la Universidad de Azores, que tiene también un instituto para estudio de productos naturales. fruto de ellos se publicó un manual de laboratorio con una metodología para determinar actividad biológica de productos naturales. También está disponible para utilización. Y, bueno, sobre el laboratorio insílico, pues, se creó y se formó y se publicitó también para que lo usaran. En segundo lugar, aparte de esa planificación estratégica, ¿qué se hizo? Se impulsó el trabajo en red. Por una parte, como digo, se fortalecieron las redes de investigación. Se trataba, pues, eso, de fomentar las conexiones o las sinergias entre grupos de investigación. Que, aparte de que se surgieran documentos de esto, ¿qué fue lo interesante? Fue la identificación. Lo mismo, se identificó toda esa capacidad investigadora en las diferentes disciplinas, en las tres universidades. Y, bueno, por una parte hay un documento de definición de redes de investigación, de grupos de investigación. Y, por otra parte, hay un catálogo de servicios que luego nos explicará Gabriela porque creo que para los investigadores es muy interesante saber qué recursos hay en todas las universidades. Al final de todo este trabajo respecto a las redes de investigación, ¿cuál fue la conclusión? Existe una capacidad científica, algo que ya todos los científicos sabían, pero a veces hay que ponerle un documento y que lo vea un político. Y existe una capacidad científica. Hay científicos, además, que son capaces de explotar, como decía, esa biodiversidad que existe aquí. Y ya trabajan en red, ya hay cooperación entre distintas universidades y hay grupos de investigación que están colaborando. Entonces, realmente aquí ya el trabajo venía hecho y tampoco tuvimos que hacer mucho más, más que aportar un granito de arena para que no se diluyera, para que siguiera estando vivo. Luego, estuvimos trabajando en las redes empresariales. Bueno, cuando empiezas a plantear qué pasa con el tejido empresarial aquí, lo primero que te das cuenta es que no hay, que hay muy poco. Que si en Canarias hay poco, ya te vas a Azores y a Madeira y es prácticamente inexistente. Además, muy focalizado. Por ejemplo, en Azores está muy focalizado a temas lácteos, por ejemplo. Aquí hay muchísimo aloe vera. Y realmente, pues hay como determinadas parcelitas pequeñas que sí tienen más éxito, pero que en general el tejido es poco y muy concentrado y muy difícil, muy difícil que surja y para los que surgen muy difícil mantenerse. Con lo cual aquí tú propones trabajar en red y, claro, lo más complicado es encontrar quiénes generan red. Pero bueno, aún así conseguimos ir identificando lo mismo, identificando actores, intentar ponerlos, organizar encuentros para ponerlos en contacto, para que pudieran generar sinergias, que también se pusieran en contacto con investigadores. Siempre se intentó de trabajar encuentros en los cuales hubiera tanto investigadores como empresarios, porque lo interesante es que ellos conecten entre sí, no solo empresarios con empresarios, investigadores con investigadores. Y bueno, se fue poniendo una semillita. Eso lo que está en cursiva son dos documentos que surgieron del proyecto, que son propuestas. Es decir, esto podría ser así. De lo que podría ser así o de lo ideal a lo que pueda ser la realidad, es complicado. Pero bueno, por lo menos identificas y buscas un ideal. Eso está plasmado en documentos, lo mismo, que también están a disposición y pueden consultar. Y luego, obviamente, si no existen políticas que favorezcan el desarrollo del sector, esto se complica. Hablaba Basilio de todos esos planes de investigación que están desde la época de Marígez a Tejedor y nunca han tenido dinero. Si las instituciones no se comprometen, difícilmente un sector que no tiene fuerza pueda ser desarrollado. Y además, un sector tan complicado como el de la biotecnología o la farmacia o el desarrollo de la ciencia y su transferencia. Porque los resultados o los retornos de la inversión que puede hacer una empresa, además, son muy a largo plazo. Es decir, aquí llegan cuatro informáticos y desarrollan un producto fantástico y a lo mejor un empresario que tenga dinero invierte. ¿Por qué? Porque en un año, en dos años puede haber rendimiento. No es atractivo para un empresario invertir en ciencia. Entonces, si ya la iniciativa privada es complicada, si no tiene un apoyo público, difícilmente los sectores se desarrollarán. Siendo conscientes de todo eso, los que estuvimos en Biofarmac, por lo menos intentamos comprometernos a seguir en un futuro. Y se firmó un acuerdo de red institucional. Si bien es verdad que por ahora no hay más instituciones que las que inicialmente lo firmamos. Es decir, están las universidades de Azores, Madeira y La Laguna, el Cabildo de Tenerife y el Parque Tecnológico y la Fundación Instituto Canario de Investigación del Cáncer. Pero, el Parque Científico Tecnológico de Tenerife. No hay más instituciones, pero ya es un inicio. ¿Que nos hemos olvidado que es un documento que quedó ahí, se firmó muy bonito y ya está? No, ahora estamos en un proyecto que se llama Biotranfer. Es decir, seguimos trabajando en esta línea. Y en tercer lugar, decía que se trabajó, por una parte, en desarrollo de planes estratégicos, por otra parte, se trabajó en la generación y consolidación de redes, y por otra parte, en el fomento de la transferencia de tecnología y la emprendeduría. Aquí fue donde nos encontramos más problemas. ¿Por qué? Pues, lo que hablábamos con Lorenzo, las investigaciones no estaban maduras. Con lo cual, es muy difícil obtener resultados de transferencia o es muy difícil, mucho más difícil aún, encontrar alguna capacidad emprendedora. Nos resultó bastante difícil. ¿Podemos decir que fue un fracaso? No. Podemos decir que esos malos resultados nos sirvió para determinar dónde tenemos el mayor problema y dónde tenemos que seguir trabajando para que realmente se desarrolle el sector. Pues ya, Basilio, Ángel nos comentan, bueno, es que la universidad es cerrada, ¿no? Si te dedicas a mirar a la empresa, eres un pirata, un mercenario o una cosa así, para muchos compañeros, ¿no? Y realmente son pocos los que miran a la empresa como una opción. Pero si bien hay una realidad y es que en la investigación la mayoría de los trabajadores son becarios, la mayoría o muchos son becarios que terminan la carrera, que la administración no puede, los institutos, las universidades no pueden absorber a toda la capacidad investigadora que puede haber. Al final, mientras consigues una beca, estás trabajando, obtienes resultados. A lo mejor llega un momento que tienes un proyecto buenísimo, te quedas sin beca, te vas a la calle, se acaba la investigación y con suerte acabas trabajando o no. No, el desarrollo de la empresa es importantísimo. Uno, por desarrollo de economía en general, porque generas puestos de trabajo, porque a la vez retroalimentas a la propia universidad para que siga investigando, generando fondos. Con lo cual, el mirar a la empresa, desde el cabildo por lo menos, entendemos que es la opción de futuro. No anula la universidad, la universidad sigue, amplía las posibilidades de la universidad. Entonces, en esa línea de trabajo y viendo lo que se hizo en fomento de transferencia de tecnología, ¿cuál fue nuestro punto de partida? Bueno, vamos a hacer un análisis comparativo. ¿Qué experiencias hay de referencia en otros sitios? Pues lo que decía al principio con respecto a los planes estratégicos. ¿Dónde se transfiere tecnología de este tipo? Y además, pues eso, poblaciones que puedan ser similares, administraciones que puedan ser similares, que pueda ser reproducible aquí el modelo. Se hicieron análisis de distintos sistemas y en base a eso se dijo, bueno, pues aquí podría funcionar un sistema de este tipo. Luego, hay que ponerlo en práctica, pero para empezar, hemos planteado un posible punto de partida. Luego, ya más concretamente, en temas de transferencia de tecnología, ¿qué se hizo? Pues desde la universidad, una investigación que venía, no fue novedosa, venía trabajándose desde hacía muchísimo tiempo, que era, Lorenzo, no sé si está por ahí y se fue, Victoria Zárate, Victoria Zárate, había desarrollado, perdón mi ignorancia, no sé si es una bacteria o algo, que... Una levadura. Una levadura, ¿no? Que lo que hacía es que el queso producido de forma industrial pudiera tener un sabor más parecido al artesanal. Se pasteuriza la leche y demás, pero no se pierde tanto sabor. Bueno, eso a priori parece que puede ser comercializable, pero sin una prueba de concepto nadie te lo va a comprar. Entonces, con Biofarmac, esta investigación que ya estaba avanzada, se pudo hacer esa prueba de concepto y los resultados están publicados, se volverán a colgar. Luego, a nivel transferencia de tecnología, también se hizo esa mesa de trabajo que nombramos antes y que nombró Lorenzo y de la que hablé yo, en la cual nos intentamos sentar los actores, porque ni la administración desde la ignorancia podemos resolver los problemas de algo que no conocemos ni desde el otro lado sin conocer los problemas de eco. Con lo cual, creo que lo interesante es que nos sentemos todos y que entre todos propongamos soluciones. Esas conclusiones también son públicas. Y un catálogo de servicios para la investigación, que ahora nos hablará Gabriela de ello, que, bueno, ella fue por toda la Universidad de Azores, Madeira y Canarias, haciendo un catálogo de servicios, de tal manera que esté a disposición de todos los recursos que existen. Y por último, a nivel de emprendeduría, ¿qué se hizo? Bien, si queremos que haya nuevas empresas, si queremos potenciar el tejido empresarial, tenemos que potenciar o favorecer que haya nuevas empresas. Desde la administración, ¿qué podemos hacer? Una incubadora. Es lo único que podemos hacer. Es decir, ayudarles al principio, tanto a elaborar el plan de empresa, cómo establecerse, cómo buscar financiación, cómo ayudarles o guiarlos a ser un poco ese organismo intermedio que te ayuda a que desarrolles tu idea y que puedas convertirlo en una empresa. Entonces, lo primero que se hizo es, ¿es viable o no es viable? Porque si no es viable, ¿o cómo es viable? ¿En qué término? Lo primero que se hizo fue estudiar eso. Ya el Cabildo, no en sí, pero a través del Parque Científico y Tecnológico, que es una empresa pública mayoritariamente participada por el Cabildo, existen incubadoras de empresas, tiene una sede en Santa Cruz, otra en la Torre de Químicas, y de hecho en la Torre de Químicas están alojadas dos empresas de biotecnología bastante importantes, una es Alergenética y otra es Seamed, y ambas están incubadas en las instalaciones del Parque Científico y Tecnológico. Entonces, ya la incubación física existe en las incubadoras del Parque Tecnológico, no es específico para biotecnología, pero tiene laboratorios. Y ahí está. Y luego se puso en marcha una bioincubadora virtual, que básicamente es una guía para hacer planes de empresa, con tutores detrás y demás, que ya digo que no tuvo mucho éxito o muy buena acogida en su momento cuando se presentó. Por lo tanto, es una herramienta que quizá lo que está es mal enfocada, y ahora mismo dentro de este proyecto de Biotransfer se plantea remodelarla. Tal como está, no sirve. Vamos a darle una vuelta. Entonces, yo realmente aquí con esto, lo que quiero dejar sobre la mesa es que todas esas herramientas existen. con algunas estarán de acuerdo, con otras no, pero sí que se hizo un trabajo que creo que puede ser útil para toda la gente que está en el público en alguna medida, y es la finalidad de esta charla era básicamente que sepan que existe y que lo utilicen. Todavía no es público, bueno, fue público, pero no, la web caducó, pero volverá a estar en la web del proyecto Biotransfer, en breve estará, lo pueden, buscan Biotransfer en Google y saldrá. Intentaremos colgarlo en sitios más estables, tanto la web de Tenerife y Nova del Cabildo, y espero que la universidad se pueda colgar también, y que, bueno, que les sean útil y que cualquier, que no son documentos muertos, que son documentos vivos, es decir, que si tienen ideas, mejoras, estamos abiertos a que esto mejore y sea útil, porque si son documentos muertos no sirven para nada. Entonces, al final de Biofarma, la conclusión que llegamos fue que es importante obtener resultados transferibles a la industria y transferirlos, que es lo que veníamos hablando con Lorenzo. Que la cultura inversora en este campo es casi inexistente, ya vino Sodecan, ¿no?, y nos contó instrumentos de financiación. Es harto complicado encontrar fondos para este tipo de resultados de investigación y transferirlos a las empresas. Y que la iniciativa emprendedora, ya en Canarias o en España, hay poca iniciativa emprendedora en general, cuando hablamos de sectores tan específicos, más aún, el investigador le gusta investigar, no le gusta ser empresario en general. Entonces, hay que, pues, como decía Gerardo, en lugar de mirar a la financiación pública exclusivamente, mirar a la privada también y buscar esos partners o esos compañeros que nos hagan la parte que nos nuestra, ¿no?, la de mercado. Y como digo, la consecuencia de Biofarma, ¿cuál fue? Pues, hay que trabajar los puntos débiles, y los puntos débiles es ir madurando las investigaciones para poder completar el ciclo.